¡Atención González! ¡Atención González! ¡Mira lo bien! Ponte la gafa, ya tenemos en la pantalla las estadísticas de la posesión de bola. Pues mira, hoy ninguno está dominando en el control del juego, Manolo. Hunter corre con el balón. Lucas Leiva. Cés Fábregas. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Lucas Leiva. Envía adelante por la banda. Firmino. La jugada lleva peligro. Puede aprovechar el espacio. Balón para el portero. Esta parada evita que se deshaga el empate. Todavía puede ganar cualquiera. El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto el colegiado haga sonar su silbato. ¡Hazza! Pasa por la banda para ganar metros. Hunter arranca el motor y sale disparado. ¡Mira portería y chuta! ¡Cuidado que sigue la jugada! Un centro medido en dirección. ¡Se la quita de encima! El portero ha evitado que rompan el empate. Algo que a estas alturas no habría tenido solución. Quiere el gol y dispara. Lástima de ocasión. Podían haberse puesto por delante. Entramos en los últimos 10 minutos de partido. El Chelsea busca en esta jugada. Ves a hacer el empate que hay ahora mismo. Fili Bernal. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. La jugada muere de nada más nacer. Lucas Leiva. Hunter con la pelota. Está en disposición de disparo. Lucas Leiva. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha visto! Ha hecho que pierda el balón. Tras esa entrada. Los suplentes locales calientan a la banda. Pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Buena entrada y manda la pelota fuera. ¡William! El Chelsea se lanza por el gol. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Y ahora Cés Fábregas. Llega el balón. Pero no puede controlarlo. Cinco minutos para el pitido final. Con los nervios a flor de piel. Los están bailando. ¡Qué gran jugada colectiva! Hunter avanza con el cuero. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro. Toque su silbato. No está solo. Número 4, Philip Wimley-Bernadine. Coming onto the pitch. Y looks fancy. No! No está solo. Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí. ¡La llena! La para pero sigue la jugada. Menudo crack con el balón. Hunter. Ha tirado bien y le ha faltado muy poco para convertirse en gol. Cagil. Azpilicueta. Ivanovic. Coquiño. Alberto. Vaya jugada. Podría ser peligrosa. Menudo crack con el balón. Ponme los cuchillos González. Que este córner es peligroso. Y dispara. ¡Qué gran bola! ¡Qué gran pelota el espacio! Centro interceptado. Este córner puede ser vital para el desenlazo del encuentro. Hunter. Fuera de juego indica el colegiado. Yo creo que era muy claro. ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! Diego Costa. Buen arrancado de Hunter. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! ¡Ojo que cuelga el balón al área de castigo! Cés Fábrega se adentra en zona peligrosa. Filtra la bola entre los defensas. ¡Muy bien! La entrada es buena pero el balón queda suelto. ¡Azpilicueta! Fábrega se orquesta al ataque del equipo. El árbitro señala libre directo. Paco mira, se lanzó por la pelota pero con demasiadas ganas. No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara. Toca el broma. ¡Tarjeta por no retroceder! ¡Hasta donde indicaba el colegiado! Los hinchas del equipo visitante están hasta la coronilla de las pérdidas de tiempo. Se está calentando el ambiente. Es normal, van empatados y como es lógico no se conforman con este resultado. La entrada era buena pero el balón quedó suelto. Acaba de evitar el árbitro al final del encuentro que termina, recuerden, con empate. ¡Azlí, Álí, 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 Álí. ¡Azlí, Álí, 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 Álí. ¿Cuális, Álí, 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 Álí Álí, 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 Álí Álí, 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 Álí Álí, Álí, Álí súperola contra el colegio. Esos gaúdo la terespón se da el pero el balón lá o dego?". E nichts deres pero no entiendo alab Gussepe, hélas, pero no te tra다고. The Audiores perdónán la espera de la persona ésta caltangielos, Sí, lo sucede. Creo que si todos los jugadores se han ganado todas sus chanceses, el fútbol no sería muy emocionante, ¿verdad? Gracias, Alex. Gracias. Gracias, Alex. Gracias. 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 ¡Walker! ¡Lukas Leyva! El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto al colegio. Menudo crack con el balón Hunter. Saca la esquina para el Liverpool. Mueve bien el balón y tira. Eso no va entre los tres palos. Oye Antonio, cuéntame el cambio. Hay movimiento Manolo en el banquillo del Liverpool. El entrenador de los Reds va a realizar un cambio. La jugada lleva peligro. El balón se aproxima al área. Quiso centrar pero la defensa termina haciéndose con la posesión. Ahí está el técnico local ya ordenado despojarse del chándal a varios jugadores. Y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Leyva. Ahí puede haber una oportunidad. Alex Hunter. El portero consigue echar mano al balón. Grey. La bola que vuelve a sus pies. Ahí está creando peligro. El balón queda suelto después de esa entrada. Hunter con la pelota. Mueve el balón por las proximidades del área. Quiere batir al portero. Falta contra el Liverpool. Eso es. Tarjeta amarilla. Tendremos saque de banda tras ese rechace. номer 20... Aguinaldo. 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 Agris. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Busca el hueco para centrar. Sin embargo nadie llega para rematarlo Se la ha jugado con esa falta Teniendo ya una amarilla A ver qué es lo que decide el árbitro El defensa despeja un balón centrado Con mucha intención Lucas Leiva Entra en zona de peligro Hander intenta Le pega con la cabeza El remate no supone ningún peligro Es que salta demasiado Y no puede encontrar una buena superficie de contacto Para controlar el remate Voy Marni Atención, 10 minutos le quedan de vida a este encuentro 10 por tanto para que se cumpla el tiempo reglamentario Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase Cuidadín, cuidadín que tira puerta Y el guardameta aún no ha intervenido en lo que llevamos de encuentro Leiva Walker con el balón La acción del defensa evita problemas al portero Atención, atención Que roban en el área Y dispara Y dispara Eso es, córner La pelota golpeada en uno de los hombres Que defendían Minuto 86 Mete la cabeza Excelente intervención Este tío tiene puños de Mazinger Alex Hunter El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él El equipo local se prepara para hacer un cambio ¡Gracias! 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 Sí, pero, ya sabes, estoy ganando ahora. No tengo una fortuna, pero tal vez puedo ayudarte. Mira, Alex, las cosas son muy malas. Debería ir a ver, ok? No te quedas demasiado. Ya, wait, dad, dad. Bye, son. ¡Remote! 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 ¡Marco, ¿qué crees que estás haciendo? Ya, estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado para estar aquí. Es un día especial para mí. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Llevo esta mañana. Otra striker. Ellos dirán que tendrán a empezar a ganar el primer año. ¿Quién? ¿Quién has hablado? Yo hice algunas calles en el camino. No me equivoco, podría ser algo. ¡Vamos, oscurelo, Michael! Bueno, están jugando a jugar Gareth en detrás de él. ¿Qué? Parece que está mejor para el sistema. ...y a probar a Philip Bernard en el equipo, y a algunos jóvenes que se han firmado como Darth Walker. Así que estamos muy contentos con esto como se sienten ahora, pero en este juego nunca se lo sabéis. ¿Qué? 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 ¡Gracias, amigo! ¡Hare! ¡Vamos! ¿Estás listo para algún competición? Sí, definitivamente. ¿Y si está listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! Gracias.